y de verdad lo que estoy viviendo con este chico coreano es como una mezcla entre gay drama y drama de chicos de boy love tailandés buenos días cafecitos y cafecitas bienvenidos bienvenidas a otro de estos blogs de James descubriendo tailandia ahora mismo estoy terminando de hacer mi maleta me voy solo tres noches cuatro días al norte de tailandia a una ciudad que se llama chiang mai y literalmente no me caben más cosas en la maleta tengo un problema de querer llevarme como mucha ropa muchos pijamas me llevo en dos pijamas por alguna razón no lo sé por qué y sabéis que a mí siempre me gusta llegar con mucho tiempo a los aeropuertos pero esta mañana me he dormido me he levantado a las ocho y media y me hubiese gustado levantarme a las siete y yo me puse la alarma para levantarme a las siete pero pues no me ha sonado de verdad pero está bien no es un vuelo internacional tampoco tengo que estar ahí como dos horas antes en el aeropuerto con una hora y media espero que sea suficiente tampoco tengo que facturar la maleta pero sí que tengo que hacer el check-in así que espero que no hayan como colas muy largas en fin no tengo mucho tiempo para hablaros sólo os quería dar como la bienvenida al blog deciros que me voy a chiang mai que soy como muy emocionado enseñaros todo y creo que el vuelo sólo de dos horas menos de dos horas así que va a ser como un día bastante corto de viaje y la ciudad de chiang mai es muy pequeñita por lo que el aeropuerto también está muy cerca del hotel y todo eso lo que sí que el hotel me ha dicho que los domingos hoy estamos a día de domingo por si alguien se está preguntando me ha dicho que hacen como una especie de mercado callejero fuera del hotel y que cierran la entrada al hotel por lo que no sé cómo va a poder entrar me han dicho que tengo que llamar o sea que ellos van a llamar a mi conductor del taxi para decirles cómo pueden entrar en el hotel no sé algo un poco extraño pero eso me voy a lavar los dientes y nos vamos ya al aeropuerto disfrutar del blog adiós a mi colección de sony angels por cuatro días nos vemos pronto creo que ya ha llegado como el taxi voy en taxi de coche en un taxi moto obviamente nos vamos adiós apartamento adiós espero que nadie me entre a robar no sé y llegamos al aeropuerto tiene un nombre muy largo que no me trago decir su barnavapú ni o algo así cabecitos adivinar quién se ha equivocado de aeropuerto obviamente yo soy la persona como más estúpida del mundo no entiendo cómo no me doy cuenta no leo la información bien ese es mi problema me pienso que lo sé y mi cabeza como en el subconsciente se piensa que lo sabe entonces yo he ido al único aeropuerto de banco que conozco y se ve que reserva el vuelo para salir de otro aeropuerto que es como más de vuelos nacionales no tan internacional entonces he llegado a este aeropuerto tan grande y estaba buscando como mi aerolínea yo no encuentro nada no encuentro nada y decía como terminal 2 pero en este aeropuerto no hay terminales sólo hay una terminal entonces le he preguntado como una chica en el mostrador de información y me ha dicho ahí lo siento este nuestro aeropuerto y yo no en plan quieres decir como terminal y me dice no no aeropuerto y le digo pero está aquí al lado el otro y me dice no está a una hora el otro aeropuerto y yo dios mío son ahora mismo las 10 y cuarto mi vuelo sale a las 11 y media está claro que no voy a llegar porque hay muchísimo tráfico he tardado como media hora en llegar y ahora son unos 45 minutos hasta el otro aeropuerto de verdad que desastre cafecitos no me voy a estresar porque no me va a servir de nada simplemente voy a intentar llegar a tiempo si me da tiempo si hay como un milagro y puedo subirme al avión genial si no creo que es bastante fácil coger aviones nacionales en tailandia entonces espero llegar hoy a chanmai creo que no voy a perder el tiempo grabando para el blog así que me voy a dar prisa voy a estar conociendo el check-in pasando el control y os actualizo cabecitos ah too late que chanmai ajánmai criticando cidade apre me Matthew John Water aparecen nos Science nos tapo Dios mío, cafecitos Estas tailandesas me han salvado la vida Eran las mejores personas que hay en este mundo La compañía se llama Thai Leon Air 100% os la recomiendo Porque me han dado ya la tarjeta de embarque Tengo que ir súper rápido La mía es la 46 No me lo puedo creer Pero llegamos a tiempo Son las 11 En punto Y el vuelo sale a la sonfei 35 Nos vamos a chenmai Llegamos al hotel Wow, se ve súper estético Hola Me han dado como este tecito Con un dulce Nada más llegar Qué adorable Actualización, cafecitos Estoy ya en Chiang Mai La verdad que ha sido un proceso súper sencillo de viajar O sea, son como la una del mediodía He hecho ya el check-in en el hotel Pero me han dicho que la habitación no está preparada Que tengo que volver a las 2 Y me hubiese gustado ya entrar y ducharme Cambiarme Porque vuelo un poquito a ponche podrido De todo el viaje De haber sudado esta mañana Por lo que ha pasado Pero quiero decir que no nos tenemos que estresar en este tipo de situaciones Yo podría haber perdido el vuelo Pero no hubiese cambiado nada estar estresado Entonces me he relajado Me lo he tomado con positividad Y al final no he perdido ningún vuelo He cogido el vuelo que tenía reservado He llegado bien Como os digo que me tengo que esperar un buen rato Así que creo que voy a ir a como a visitar la zona del hotel Que está como bastante en el centro de la ciudad de Chiang Mai Y quizás voy a un café a este tipo ¡Qué bonito es Chiang Mai! ¡Dios mío! Parece que no, pero es muy diferente a Bangkok El estilo de los templos y todo Hay menos coches en la carretera Es como más silencioso No sé, ¿esto qué será? Como un templo budista Voy a ver ¡Wow! Este Buda ¡Qué bonito! Es como súper diferente a Bangkok De verdad, el estilo ¡Wow! ¡Wow! Obviamente hay que quitarse los zapatos Y la gorra Ya me la quito también ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! En esta ciudad también hay moto-taxi Literalmente no llevo ni 10 minutos en esta ciudad Y ya estoy descubriendo los cafés estéticos ¡Obviamente! A ver... ¡Hola! Pero este café es demasiado estético Me recuerda como al Hanok coreano A las casas coreanas un poco, ¿no? ¡Wow! Como podéis ver tenía muchísima hambre Me he pedido este sándwich que dicen que es como de pesto De aguacate, de queso y de huevo Se ve súper rico Este pastel de zanahoria Y esta bebida que es como el menú estrella De este café No sé muy bien lo que es Pero seguro que es café con leche y alguna crema dulce Vamos a probarlo Perfecto Muchas gracias Gracias, Kokumka Esta es mi habitación Para los siguientes cuatro días ¡Es gigante! No sé por qué me han puesto como una cama extra Si soy solo una persona ¡Wow! Estas son mis pistas ¡Dios mío! Se ven como el templo en ruinas ese tan bonito Vamos a salir ¡Wow! ¡Qué calor! Por aquí está el baño ¡Wow! ¡Qué estétic! Con estas puertas así Como si fuese una granja un poco ¿No? ¡Wow! Y mucha gente me ha avisado De no ir a Chiang Mai esta semana Porque se ve que en el norte de Tailandia Que es donde estoy ahora Hay una ola de calor Y yo no lo sabía Pero aún así pienso que va a hacer calor igualmente Y estamos a 40 grados Con sensación de 45 Estoy ya listo Para ir a la piscina Lo que sí que me voy a aplicar Muchísimo protector solar Ahora mismo mi favorito Es este de aquí Que es de una marca japonesa Se llama Anessa Ya os he enseñado anteriormente en el vlog Pero sí que hay que como Esparcirlo mucho En plan Primero te lo colocas aquí Y tienes toda la cara Literalmente blanca Y parece que como no No se absorbe Pero hay que estar frotando Como dos minutos Y ya veréis que se absorbe todo Y de hecho creo que también Me he llevado este Que es como así De la marca Tocobo En barra Y esta marca Es muy fácil de conseguir En todos los países del mundo Es coreana Pero realmente en Corea No es muy popular Pero fuera de Corea sí Entonces es muy fácil de conseguir Y nada Pues simplemente Te lo aplicas así Y lo puedes usar Como por encima del maquillaje Y va genial Literalmente tengo toda la piscina Esta piscina maravillosa No entiendo por qué En los hoteles Apartamentos de Tailandia Siempre hay piscinas maravillosas Y nunca hay gente Buenos días Los cafecitos son literalmente Estoy emocionado Estoy emocionado Pero realmente espero que valga la pena Porque es muy temprano en la mañana Llevo como dos noches sin dormir En fin Voy a arreglarme Voy a llamar un taxi Para ver cómo está el punto de encuentro Taximoto Obviamente Estoy aquí poniéndome El protector solar Y cafecitos Tengo 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 mucho chisme Desde este mes Y mira que no iba a quedar con él Se lo envié a Félix Manuel Se lo envié a Jules A Paula Al grupo que tenemos Los tres Les dije Chicas ¿Qué os parece este chico? Es coreano Pero no sé Por las fotos ¿Qué como vibración os da? Félix Manuel me dijo James es muy feo No quedes con él Y Jules y Paula me dijeron Sí James Si a ti te gusta ¿Ves? O sea No te tiene que importar Como estas cosas De cómo se ve Y no lo decía Como en plan ¿Os parece guapo o no? Simplemente quería saber Pues qué sensación Les daba a ellos Porque yo sí que tengo Como mucho cuidado Con los chicos Que me encuentro En fin Ya luego os cuento Como todo más completo Pero eso Que he tenido que venir Hasta Chiang Mai Para conocer a un coreano Que me guste En Tailandia Es todo muy gracioso En fin Que me voy a buscar Como el desayuno Que me dejaron en la recepción Me dijeron Y nos vamos a encontrar Con todo el social tour Creo que he llegado Al sitio correcto Estos cochecitos Nos van a llevar A la otra ciudad A ver los templos No sé Voy a preguntar Salve Hola ¿Estás de la tour? Sí Gracias Sí Sí Actualización Cafecitos Hemos hecho ahora Nuestra primera parada En esta como Estación de servicio Se llama Puedes como tomar café Hay baño Podemos andar un poco Y tenemos todavía Como una hora y media Para llegar a la otra ciudad Me está gustando mucho Pero las carreteras Son como de zona muy rural Entonces es un poco incómodo Ir en la caravana Pero los asientos Son bastante cómodos Y creo que aquí hay como Esto No sé cómo se llama Esto en español En inglés lo llaman Hot spring Y es como pues Eso Un hot spring Si alguien sabe Cómo se dice en español Que lo deje en los comentarios Pero es bonito Creo que sí podéis apreciar La cantidad de humo que sale Y ya sé cómo se llama en español Es agua termal O sea Esto lo uso yo a veces En el skin care Y no es ninguna fuente Literalmente es como De la naturaleza Sale este agua así Y mirar todo el humo Es algo increíble Nunca lo había visto en persona Al parecer Esta agua termal Va muy bien para la piel Así que nos vamos a poner aquí A este americano Versión tailandia Sabe un poco así como a guachirri Pero pues experiencias locales Para de cafecitos Después de un viaje De tres horas Muy movidito Llegamos Al famoso Templo Blanco Tan viral En redes sociales Pero qué pequeñito ¿No? Oh wow Qué bonito Uy Qué bonito Oye lo que me estáis haciendo un pis Lo bueno es que no tenemos que pagar Para entrar con este tour La realidad de los sitios populares En Instagram Está lleno de gente tomando fotos Dice el guía que da buena suerte Hacer esto Buena suerte Otro para los cafecitos Listo Pues la verdad Que esto no parece mucho Un templo budista Es más como una obra de arte No sé Hay como las manos aquí Hay como las cabezas de la gente Hay como calaveras Da un poquito de miedo No os voy a mentir Pero es precioso O sea Terminamos ya nuestra visita Al famoso Templo Blanco ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Yo creo que sí Si tenéis como este espíritu viajero De descubrir cosas nuevas Sí que vale la pena Pero viajar tres horas Desde Chiang Mai O si estáis en Bangkok Incluso más horas Solo para venir a ver este templo Creo que eso no vale la pena Y si queréis hacer fotos En plan Como se ven en los vídeos Estos tan virales Pienso que la única manera Es venir aquí A las ocho de la mañana Cuando recién abren el templo Si llegas como yo Como a las diez Como veis Está súper lleno de turistas Y hace muchísimo calor Cafecitos Estamos a cuarenta grados Por lo que tampoco apetece Estar todo el rato Tomando fotos En el sol Es un poco cansado Pero bueno Creo que ahora Iremos al templo azul Que lo llaman Y al templo negro Y pues hemos llegado ya A nuestra siguiente parada Que es el famoso Templo azul Como su nombre indica Pues es un templo budista azul Y por dentro Se ve todavía más impresionante Aquí creo que sí que dejan grabar Así que vamos a ver Creo que este templo sí es como más auténtico Creo que este templo sí es como más auténtico El templo como blanco Cien por cien El guía habla más chino que inglés Pero me enteré igual Pues vamos ahora a poner nuestras ofrendas a Buda Vamos a poner nuestras ofrendas a Buda Esto por aquí Y las velitas para vosotros cafecitos Se lo pido a Buda Que solo os traiga bondad en la vida Se apagaron Y a los poderes de Buda ¿Veis visto cómo se han apagado esas velas? Se han encendido las dos solas otra vez Qué fuerte ¿Quieres venir conmigo a Corea, gatito? Uy Uy, uy, uy Qué suave Creo que si donas dinero Puedes coger uno de estos de comida Y le puedes dar al gato Me parece súper ideal ¿Y esto qué es? Qué cosita Voy a poner más dinero para coger otra comidita Para estos gatos Actualización cafecitos He llegado al hotel Son ahora mismo las seis y media de la tarde ¿Recomiendo este tour? La verdad que no mucho No me arrepiento de haberlo hecho Porque el templo azul ha sido mi favorito Si estáis en Chiang Mai Y queréis ver templos El azul es el que vale más la pena Lo que pasa que siento Que ha sido un poco una pérdida de tiempo O sea, el trayecto ha durado tres horas Para llegar a la otra ciudad Hemos llegado al templo blanco Nos ha dejado una hora Para ver todo el templo Cosa que en diez minutos Ya ves el templo Y luego otra hora para comer En un restaurante Que yo creo que el guía turístico Era amigo de los del restaurante Yo no he comido nada Porque la verdad que no se veía muy apetitoso Y valía 150 bats Cosa que tampoco es muy económico Y esta mañana Los del hotel me han dejado Como este sándwich para desayunar Lo que pasa es que me lo han dejado congelado Y digo, vale, no pasa nada Lo dejo como en la nevera del hotel Porque está congelado Y cuando regrese Ya se habrá descongelado en la nevera Llego y sigue congelado Porque al parecer esta nevera Es como un congelador Y está como congelado Literalmente Estaría súper rico Con aguacate Tomate Lechuga Queso Huevo Y durante todo el día Solo estaba pensando En este sándwich Llego aquí Y está duro Como una piedra De congelado Por lo que me estoy muriendo De hambre ahora mismo Pero está bien Pienso que también Este tour Podrían haberlo hecho Como otro Como más express Simplemente ir a los templos Y en una hora Ver los tres templos Eso hubiese sido Más productivo para mí Porque literalmente He perdido todo mi día Y creo que ahora por la noche Me voy a volver a encontrar Con el coreanito ese Ay Dios mío Cafecitos Cuando os cuente todo este chisme Os vais a quedar alucinados Pero solo tengo que averiguar Qué podría comer ahora mismo Porque el restaurante del hotel Que está súper rico Es el que ha hecho este sándwich Cierra a las 5 de la tarde Por lo que ya está cerrado De todas maneras Voy a darle como otro mordisco a esto Porque le he dado en la mañana Pero estaba muy congelado Voy a ver ahora Literalmente El tomate está congelado Tengo mucha hambre Cafecitos No sé qué hacer Voy a investigar Ay mis cafecitos Todo lo que os tengo que contar Bueno me acabo de levantar Feliz día Estamos ya a día de martes Segundo o tercer día De este viaje Y de verdad Lo que estoy viviendo Con este chico coreano Es como una mezcla Entre K-drama Y drama De chicos De Boy Love Tailandés Ayer nos vimos Vino aquí a mi apartamento Él quería salir Pero es que yo estaba Súper cansado De verdad Me había levantado A las 5 de la mañana Estaba súper súper cansado Con unas ojeras Muy oscuras Le dije Mira yo lo siento Pero hoy no vamos a salir Si quieres mañana vamos Porque quería ir como a un club De música De jazz Que se ve que aquí en Chiang Mai Es como muy popular Entonces nos quedamos viendo Una película Que es súper buena La recomiendo Cien por cien Os la pondré en la pantalla Estuvo bastante interesante Es así como un drama romántico Pero con misterio Él fue súper bueno conmigo No os preocupéis Que tampoco hicimos el delicioso De verdad Yo nunca había Como experimentado Esto con un chico Y sé que os va a sorprender Y pues con este chico Las cosas van a ir muy despacio Cosa que está bien Pienso que de vez en cuando Hay que hacer las cosas despacio Para que las cosas salgan bien Y fue súper adorable Porque él está aquí con una amiga Y como que no quería dejar A la amiga sola Durmiendo en el apartamento Porque Chiang Mai O Tailandia Pues tampoco es el país más seguro Y se quedó hasta súper tarde En la noche Hasta que yo me quedé dormido Entonces yo me he levantado Y ya no estaba aquí Y me ha escrito un mensaje Diciendo que ella se había ido Que se había esperado A que yo me quedase dormido Literalmente Todo parece como una película Entonces hoy nos vamos a volver a ver Porque hoy es como mi último día aquí Y iremos a comer Iremos a un café Y quizás por la noche Sí que vamos como al club de jazz este Pero antes tengo que ir a desayunar Quiero ir a la piscina Quiero como estar respondiendo emails Haciendo mis cositas Pero sí cafecitos Dios mío Qué desastre Yo todavía le tengo que contar Como toda mi situación del visado Porque ese chico se piensa Que yo voy a regresar a Corea Y de ahí no me voy a mover Cosa que no va a pasar eso Sino que me voy a tener que ir Por eso pienso que se lo tengo que decir No sé Tampoco es que seamos ya novios Automáticamente Pero pienso que le debería decir Un poco mi situación Para como que no generarle expectativas Que quizás no se van a cumplir Pero sí cafecitos Es de verdad demasiado gracioso Todo Todo el universo Todo pasa por algo En esta vida El de yo venir a Chiang Mai Encontrarme con este chico Que justo esté él también Aquí en Chiang Mai Y más adelante Ya os lo cuento todo Ahora como que no tengo tiempo Os dije lo mismo ayer Pero realmente tengo que ir a desayunar Porque si no me van a cerrar Como el desayuno Creo que cierra como a las 10 de la mañana Y son las 9 y media Por lo que me tengo que dar prisa Y este es mi desayuno Me pido como un bol de frutas Y creo que tiene avena Creo Sí Tiene como gachas de avena No sé cómo lo llamáis en vuestro país Y obviamente Ahí está americano Qué rico Vamos a ver si realmente está tan rico Como se ve Espero que no haya nadie en la piscina No hay nadie Genial Yo no entiendo de verdad la gente Y creo que hay como aquí Para coger toallas Yo estaba usando las de la habitación Pero deben ser mejores Estas para la piscina Vamos a ver Café Saliendo ahora mismo de la habitación Me he duchado Me he cambiado Me voy a encontrar con el chico este Y él lleva mucho tiempo aquí en Chiang Mai Más que yo Entonces se conoce como todos esos lugares Todos esos cafés Todos los restaurantes Y creo que el plan va a ser primero Ir a un café Y luego a un restaurante Y luego como un club de jazz Que ha dicho que le gusta mucho Entonces estoy como emocionado Como para tener una cita decente Con este chico Y ya os actualizo Intentaré grabar todo lo que pueda Y venimos a cenar barbacoa tailandesa Dice que es muy popular entre los coreanos Aquí en Chiang Mai Por eso lo he encontrado Vamos a ver qué tan rico Está la barbacoa tailandesa Buenos días cafecitos Estamos ya a un nuevo día Hemos tenido que desayunar Y Dios mío Os tengo que contar demasiadas cosas Con este chico Principalmente hemos hablado De ser novios Y es algo que me gusta Como de los coreanos Porque si tú me gustas Y yo te gusto a ti Seamos novios ya de una Y nos conocemos Mientras somos novios Porque si no ¿Quién te asegura de que Estás quedando con otros chicos O no estás conociendo a otras personas? A mí me gusta este tipo de compromiso Entonces ayer lo hablamos Tuvimos una conversación Y ya cuando hoy llegue a Bangkok Os cuento todo Porque hoy es mi último día Pero este chico No se separa de mí Y me ha dicho que me quiere acompañar Al aeropuerto Vamos a ir a un café antes Entonces No sé Estoy viviendo como literalmente Una especie de drama coreano Versión Tailandia Pero De verdad Que me siento como súper feliz Y congeniamos súper bien con él Entonces Eso Estoy aquí en la piscina ahora mismo Súper bonita Y ya vamos a hacer la maleta Y nos vamos al café aesthetic Adiós Habitación Adiós 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 Y aquí en la piscina El que trabaja aquí Ha ganado como el premio al mejor barista Que hace como latte art En plan los diseños de latte con la leche En los cafés de toda Asia Y de toda Australia Así que a ver qué tan rico está Estoy como emocionado Wow Incluso ha ganado el de Corea Seúl Corea en 2017 Y este es como el de Budapest Literalmente de todo el mundo Ha ganado como el premio de todo el mundo Y aquí también En 2017 2017 también Qué curioso eso Bueno Que es muy popular este café Yo me he pedido el latte con leche de avena Y por eso No se ve muy bonito el dibujo Porque con la leche se hace mejor Ah, qué cute Cafecitos Pequeña actualización Estoy ya en el aeropuerto He pasado el control Nos hemos despedido Ay, Dios mío ¿Dónde me estoy metiendo? En realidad me da un poquito de miedo Como con estos sentimientos Ahora cuando llegue a Bangkok Os contaré como todo el chismecito Desde el principio Porque pienso que os he ido contando Poco a poco Como en momentos que podía Como deprisa Pero os merecéis como El chisme completo Y eso Estoy como muy feliz Y realmente Me he acordado de que Cuando fui al tarot La última vez En Seúl Que lo grabé para el vlog de YouTube Incluso La tarotista me dijo Que en abril o en mayo Encontraría al amor de mi vida Entonces Es todo como un poco loco En plan Pienso que estaba destinado a pasar Y eso Me han retrasado el vuelo ahora Me han retrasado el vuelo como media hora Y me da un poco de miedo Porque tengo que editar Todo este vlog de YouTube Para subirlo hoy mismo Que es miércoles Y por eso espero tener tiempo Creo que a partir de hoy Empieza como el año nuevo Tailandés Lo llaman Songkran Songkran creo Y hacen como una fiesta gigante De que todo el mundo sale a la calle Con pistolas de agua Y es como Literalmente una guerra De agua Entre toda la gente A mí la verdad que no me gusta mucho Como todas estas aglomeraciones De gente Pero eso Cafecitos Os actualizo cuando llegue a Bangkok De vuelta En el apartamento Cafecitos Llegó el momento Que todos os estabais esperando Os voy a poner al día De todo el chismecito Con este coreanito Que he conocido Dejadme que os diga Principalmente Que Chiang Mai Me ha encantado Es una ciudad Bastante parecida a Bangkok Pienso yo Obviamente porque es de Tailandia Pero es una ciudad Muy tranquila Con mucha naturaleza En esta ciudad No existe el tráfico Y realmente es como Para ir a desconectar Un poco A la naturaleza Por lo que si os gusta Como ese ambiente De naturaleza De resort Estoy seguro De que os gustaría Mucho Chiang Mai A mi personalmente Me gusta más Como una ciudad Grande Con rascacielos Por lo que Prefiero Bangkok O sea Si me dan a escoger Entre Chiang Mai O Bangkok 100% Bangkok Aunque si que los templos Creo que son más bonitos En Chiang Mai Y yo no los he visitado Todos Pero dentro de la ciudad De Chiang Mai Hay como muchísimos Templos Super pequeñitos Y que están como Un poco en ruinas Algunos parecen Entonces no sé Es como la historia Muy bonita Pero 100% Os recomendaría Como aprovechar Vuestro viaje a Tailandia Y visitar la ciudad De Chiang Mai Y pues ya sabéis Lo que toca ahora Con la mascarilla Del chisme Vamos a empezar Explicando como Nos conocimos Él y yo Ojalá tuviese como Una historia Super romántica De nos conocimos En el aeropuerto En el mismo avión Y vamos sentados al lado Nada de eso pasó Cafecitos Nos conocimos Por las aplicaciones De citas De homosexuales Y sé que no es La manera más romántica Y mucha gente Como que tiene Como ese tema En plan visto Como algo tabú O algo malo Pienso que En la sociedad De hoy en día Deberíamos normalizar Conocernos Por las aplicaciones De citas Más los homosexuales O sea No sé que es peor Conocerlo En el club de homosexuales O en la aplicación De homosexuales Yo pienso que El club de homosexuales Es peor Pero solo según Mi experiencia Después de haber visto Como el ambiente Que hay en Seúl En los clubs de homosexuales Por lo que prefiero Conocer a chicos En las aplicaciones Y es así como Nos conocimos Él y yo Esperad Me pongo la mascarilla Y tampoco Os voy a mentir Cafecitos Voy a ser bastante honesto Él y yo Principalmente Habíamos hablado Para hacer el delicioso O sea En ningún momento Hablamos Como por la aplicación De Ay te apetece Tener una cita romántica Para nada Lo que pasó Es que una vez Como que Vino a mi hotel Estuvimos hablando Un poco Y de repente Eran las 2 de la mañana Habíamos hablado Como por 3 o 4 horas Y no habíamos hecho Ni siquiera el delicioso No sé La conversación Como que fluía mucho Pues obviamente Yo le dije Que vivo en Corea Aunque principalmente No le dije nada De la situación De mi visado Porque no sé Tampoco tenía las expectativas De que yo me volvería De que yo me volvería A encontrar con este chico Por lo que Preferí no decirle nada Pero es que Al final de la noche Literalmente Yo sentí una conexión Y algo dentro de mí Os lo prometo Cafecitos Que me dijo Que este chico Es el indicado Para mí Y yo tenía como La esperanza De volverlo a ver Cuando volviese a Seúl Pero dijimos Los vamos a volver A ver mañana Y tampoco os voy a contar Como el chisme De lo que está haciendo Él en Chiang Mai Porque es como Su vida Y no la mía Pero él está pasando Una temporada Bastante larga Aquí en Chiang Mai Con una amiga suya Coreana también Me dijo si tenía plan Al día siguiente Y yo le dije Que iba a visitar Los templos Pero que por la noche Nos podíamos volver a ver Y nos volvimos a ver Y la segunda vez Que nos encontramos Yo tampoco le dije Nada de mi visado Ni siquiera le dije Que era youtuber Porque sí que Se lo he acabado diciendo Porque sé que hay gente Que como que no le apetece Tener como ni personas Alrededor suyo De amistad O de relación íntimas Pues que compartan su vida Como la comparto yo En redes sociales No es lo más normal Del mundo Pero de verdad Cafecitos Me gusta muchísimo Este chico Y ya le he contado Todo lo del visado Porque él O sea aquí en Corea Bueno aquí no Pero en Corea Ahora mismo está en Tailandia En Corea sí que está Como muy normalizado Esto de empezar a ser novios Así como en la segunda cita Y como os he dicho Es algo que yo comparto Porque yo necesito saber O sea es que si tú me gustas Yo te gusto a ti Seamos novios ya de una vez O sea nos juntamos Y nos vamos conociendo Entonces el chico este Me dijo que quería ser Mi novio Literalmente me dijo O sea quiero ser Tu novio Lo tengo súper claro Me gustas mucho Me gustas como tu forma de pensar Y fue entonces cuando yo le dije Mira yo te tengo que contar algo Quizás tú te piensas Que yo ahora voy a volver a Corea Porque yo le dije Que me vuelvo la semana que viene O sea literalmente La semana que viene Yo me devuelvo a Corea Era el 18 Entonces le dije Quizás tú te piensas que yo me vuelvo a Corea Y de ahí no me muevo Y eso no podría estar más equivocado Yo no tengo visado para vivir en tu país Y estoy como batallando para conseguir un visado Por lo que cabe la posibilidad De que yo no me pueda quedar a vivir en Corea Y algo que tampoco os he contado Cafecitos El pequeño como error O lo único malo que tiene Toda esta relación Es que él no vive en Seúl Él no vive en Seúl Él vive como en otra ciudad Que la verdad que no está cerca de Seúl No está tan lejos como Busan Por ejemplo Que está como a dos horas en tren Pero no es una ciudad como Suwon O Incheon Que está como a media hora Cuarenta minutos Entonces Sería un poco Una relación a distancia Literalmente O sea Pero pienso que quizás Eso puede estar como bien Él sí tiene planes Para irse a vivir a Seúl Más tarde Pero no sé De alguna manera Pienso que eso puede ser como beneficioso Como para ir más despacio Al principio Conociéndonos Él me ha dicho que puede venir a Seúl Sin ningún problema Porque en la ciudad donde vive Él pues Tampoco hay muchas cosas Interesantes que hacer Y él vive con su familia Por lo que no sé Es más lógico que él visite Seúl Pero de verdad Quizás os pensáis que estoy loco Por conocer a este chico Y empezar a ser su novio Que por cierto A la conversación del tema del novio Sí le dije que yo quería ser su novio Pero por eso del visado Le dije Por favor Espera Que pasen tres meses A ver si consigo el visado Y podemos ser novios oficiales De alguna manera Aunque suene un poco raro Somos como novios no oficiales Así lo hemos como Dicho El término de nuestra relación Pero obviamente Ni él va a conocer a otros chicos Ni yo Me voy a encontrar con otros chicos Tampoco Ni en Tailandia Ni en Bangkok Ni en Seúl Ni en ninguna ciudad Las aplicaciones de citas Están eliminadas El perfil de Grindr Está desinstalado La aplicación de JackD También eliminada Desinstalada De mi vida Y en serio Estoy como súper emocionado O sea El amor realmente llega Cuando menos Te lo esperas Y es que es Muy loco Si os paráis a pensar Que he conocido como A este coreano En plan Llevo casi tres años en Corea No he tenido ni una sola Buena oportunidad Con el amor Y me voy de Corea A una ciudad Súper perdida De Tailandia O sea No súper perdida Bastante conocida Pero ya me entendéis En plan No Bangkok Y justo coincido Con este chico No sé Siento que todo el universo Todo pasa por algo En esta vida Estoy emocionado Veremos Obviamente nos vamos a volver A encontrar una vez En Corea Yo como os digo Me voy la semana que viene Y él se va a Corea Como la última semana de abril Por lo que vamos a estar Separados por dos semanas Pero bueno Ya hemos estado hablando Vamos a estar hablando mucho Nos vamos a llamar Y como os digo Pienso que puede ser beneficioso Como que al principio Haya esta distancia Y obviamente siendo Corea Y siendo homosexual No va a salir en los vlogs Ni yo os lo voy a presentar Ni ahora Ni en un año Si seguimos juntos Es una realidad muy triste Pero es que en Corea Si eres homosexual Literalmente te pueden echar De tu trabajo Por el simple hecho De ser homosexual Y él pues Es una persona Que lo lleva en secreto Aunque es muy triste Y es como muy diferente Que yo Que literalmente Lo comparto con todo el mundo Y él está de acuerdo Con que yo sea youtuber Y dice que es como Un trabajo muy admirable Y que siempre le había interesado esto Pero también quiere decir Que no me voy a seguir Como en redes sociales Con él Porque me acuerdo Que la vez que yo seguí A mi ex novio En Corea O sea simplemente Lo seguí Nos seguimos mutuamente En Instagram Al día siguiente Lo habían seguido 15 personas A mi ex novio Y ni siquiera yo Lo había publicado En mi historia Ni nada Simplemente yo lo había seguido Pero como sigo Tan pocas personas En Instagram Pues hay gente muy chismosa Que lo descubre Al instante Entonces Como que va a estar Súper incógnito Este hombre En mis vlogs Y pienso que eso es como Lo mejor que podemos hacer Pero cafecitos Eso simplemente Os quiero decir Que estoy como Súper emocionado Realmente Tengo que frenar un poco En plan Estoy demasiado emocionado A este chico Lo conozco de 3 días Y ya somos novios Y sé que puede parecer Una locura Y más si me estáis viendo Como en otro tipo de países Pero en Corea Pero en Corea Es bastante normal O sea No es como algo Exagerado Empezar a ser novios A los 3 días De conocernos Y pues ese es el chismecito Que os quería contar Cafecitos Estoy de verdad Súper súper feliz No sé De verdad que hay algo Dentro de mí Que me hace saber Que este chico Es el indicado Y que vamos a estar Por mucho tiempo juntos Y espero que eso sea Como lo que Vaya a suceder Pero bueno Yo creo que voy a terminar El vlog de esta semana Aquí Como siempre Si habéis llegado hasta el final Tenéis que comentar El emoji de un cafecito Y nos vemos En el vlog Del próximo domingo Ok bye Ok bye 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 Bye